¿Qué mal usted? ¿Por qué no viene enseñando? ¡Y señor Soltero! Oiga, estamos en la semana del sol... Señor Soltero... No, una explicación tiene el público. ¿Por qué viene tan tapada? Pues es que ahorita saliendo, Soltero, nos vamos a ir a la... No, 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 aquí. Por la marca, no me dejan porque tiene que aparecer la marca. Pues si hubiera puesto un traje de baños que... Señor Soltero... Perdón, señor locutor. Pues que se tatúe el... Es lo que yo le digo, Chapulín, es lo que yo le digo. Ahí la pierna. Mira, 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 qué bonita. A ver, dé un paso adelante, señorita Osela de los lentes. ¡Modele! ¡Modele, por favor! ¿Y por qué andan así, señor Soltero? Porque es la semana, es la semana del sol, solecito. Ahí está. Oiga, todos los programas durante toda la semana estuvieron haciendo eso. Pasarela, 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 niñas, pasarela, pasarela. Vamos a ver, vean las acompañantes que tenemos aquí en este programa. Muy bien, qué guapa, qué bonita. La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. La que sigue, vamos. Ahí está. A loca. Eso es. Vuelta. Modelando. Y las verdaderas modelos las que tenemos aquí en este programa. A ver, ahí está. Ahí está. ¿Quién es? Ella es Miss López Mateo. ¿Miss qué? López Mateo. ¡Ah! ¡Mis López Mateo! ¡Mis López Mateo! ¡Mil Vestida! ¡Mil Vestida! ¡Mis Capada! ¿Quién es esto? ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú no eres mujer! ¡No! ¡No! ¡A ver señorita! ¡Pásele! ¡Pásele! ¡Modelos! ¡Muy bien! ¡Qué guapa! ¡Qué bonita! ¡Ahí está! ¡Ahora usted también señorita! ¡Bien! ¿Dónde está el traje de baño señor soltero? ¡En la pasarela! ¡A ver caballero usted! ¡Modélele! ¡Modélele! ¡Modélele a las niñas! ¡Modélele! ¿Quién es este? ¿Quién? ¿Quién es este? ¡El que está encantado es el de las rodillas! ¡Se le cayó la bota! ¡Ahora usted también caballero! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¿Quién? ¿Quién es este? ¡Muy bien! ¡Muy bien mujerero! ¡Bienvenidos al programa! ¡A ver Camaro! ¡Camaro! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Trae pañal! ¡Trae pañal! ¡A ver ahora tú! ¡Chapulín! ¡Bien! 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 ¡Bien!